No es poder me guíe, pero cada vez que yo te paso, mami, tú te descontrola, ¿qué será? ¿Será que yo soy un cantante y eso te encanta? Mami, por lo tanto, ando con pa' que te fui, mami, donde quiera que yo paso Siendo mi nombre como un artista, ahora todas me conocen como el chumba, chumba, pa' mi tú vas a ver Como el nene te complace, cuando te canto te mojas toda, tú vas a ver Que yo soy el único que te sube la presión, tú vas a ver Como el nene te complace, cuando te canto te mojas toda, tú vas a ver Que yo soy el único que te sube la presión Cada vez que paso por ahí, tú me escuchas en la bocina y bombón, soy tu medicina La vena que conecta el corazón y te da vida, las voces en tu mente que te gritan y te dominan Toda tu piel, yo quiero comerte once again, tú me tienes loco y yo no sé qué voy a hacer Sube la bocina pa' que sientan el bajo, esto es pa' que suban y le metan hasta abajo Yo quiero bailar contigo y no la noche vacilar No le teme al ritmo y déjate llevar Sé que está bien suerte y quieres conmigo y nadie más Déjate llevar y no le teme a nada No es por él me guíe, pero cada vez que yo te paso mami tú te descontrola ¿Qué será? ¿Será que yo soy un cantante y eso te encanta? Mami por lo tanto, ando con pa' que te fulguen y donde quiera que yo paso Siendo mi nombre como un artista, ahora todas me conocen como el chumba, chumba pa' ti Tú vas a ver como el nene te complace cuando te canto te moja to'a Tú vas a ver que yo soy el único que te sube la presión Tú vas a ver como el nene te complace cuando te canto te moja to'a Tú vas a ver que yo soy el único que te sube la presión Canta como yo canto, se activa Moviendo ese cuerpo como una diva a ella le gusta Como yo me guillo en la pista Ella me dice que mi voz la domina Tú vas a ver Que conmigo tú eres algo diferente Tú vas a ver Que yo soy el único Que te muerdo en la vida Mírame eso, vamos a acelerar el proceso Que con ese uri-uri va a sentir la presión Que esa mirada a mí me tiene muy envuelto En una esquina tú y yo peleando lento Que tu novio no está por nada Y además echas pa' acá Y déjate llevar por la amiga Haciendo el amor todo el día, ma No es poder me guille Pero cada vez que yo te paso, mami, tú te descontrola ¿Qué será? ¿Será que yo soy un cantante y eso te encanta? Mami, por lo tanto, ando con paquete full Baby, donde quiera que yo paso Siembro mi nombre como un artista Ahora todas me conocen como el chumba, chumba Y tú vas a ver como el nene te complace Cuando te canto, te moja toda Tú vas a ver que yo soy el único Que te sube la presión Tú vas a ver como el nene te complace Cuando te canto, te moja toda Tú vas a ver que yo soy el único De que te sube la presión